El Parque Tecnológico de Andalucía es un motor, un motor económico de la ciudad, una ciudad que pretende que la innovación sea lo primero en su desarrollo económico y que realmente no está a la altura hoy los accesos que tiene ni la movilidad en torno al Parque Tecnológico. Todos queremos que el Parque Tecnológico siga creciendo y creando empleo, pero si no le damos los medios adecuados y entre ellos unos accesos en condiciones al parque, eso no va a ser posible y sobre todo también eliminar las molestias que tenemos todos los vecinos de Campanillas con el tema de los atascos que se producen y que nos busquen una solución para esto porque es que no lleva ni un mes ni un día, llevan años con este problema y todavía no le vemos que el ayuntamiento intente hacer nada excepto que dice que lo está estudiando. Pero está estudiando, estudiando, estudiando y no sé si se va a sacar la carrera de acceso porque es que todavía no ha sacado nada ni ha buscado ninguna solución. Tenemos la cuestión de que obviamente hay unas demandas y unas mociones aprobadas sobre el metro que tiene que llegar aquí, pero sabemos que eso puede demorarse mucho tiempo porque incluso en que empezase hoy las expropiaciones y demás trámites que hay que llevar alargarían el tiempo. Por ello lo que reivindicamos es ya unos accesos más seguros, más fluidos y buscar soluciones. La realidad es que ahora mismo no hay ninguna intención de buscar una solución para que no sufran los vecinos de Campanillas, todo el tráfico y la entrada y el acceso sea más fluida. Pero es que además incluso el transporte público no cumple las demandas de los trabajadores del PTA y resulta que los horarios no coinciden con los horarios de salida porque muchas veces nos están reivindicando que se alarguen los horarios para que puedan llegar a las 3 de la tarde, por ejemplo, en vez de a las 3 menos 10, que termina el último autobús y lo mismo ocurre a última hora de la tarde. Así que lo que queremos es mayor transporte público y por supuesto buscar todas las vías de acceso, fluidez y ponderar esas vías de cabina donde los vehículos privados vengan varias personas para que tengan preferencias y buscar otro tipo de soluciones que realmente permitan que el acceso se convierta en algo más fluido y algo que realmente permita llegar a la hora a su trabajo porque también es un infierno para todos los trabajadores tener que llegar y levantarse a lo mejor dos horas antes para poder llegar al puesto de trabajo. Y claro, eso echa para atrás también a algunas empresas a la hora de instalarse porque saben que entre eso y también temas de vivienda que tenemos también para los trabajadores desplazados, pues se está convirtiendo en un hándicap de que no va a encontrar posibilidades de crecer. Gracias. Gracias.